Entre el barrio Palmira y el barrio Simón Bolívar, los habitantes han hecho llegar una queja frente al riesgo que genera la vía principal de la diagonal 49. Afirma que en horas de la mañana, en el ingreso de los estudiantes del CAS y Escuela Normal Superior de Cristo Rey, ellos aseguran que es un peligro que los menores crucen esta calle y es por ello que solicitan reductores de velocidad. Bueno, yo quiero hacer una invitación, digamos, al ente encargado de controlar el tránsito aquí en Barranca Bermeja, que es tránsito, y que se instalaron los reductores de velocidad en la zona escolar y los colegios ahora están entrando por acá, por este sector. Hacemos necesaria la instalación de unos reductores de velocidad en este sector. ¿Por qué? Porque en las horas de la mañana, con la hechura del reductor de carril en la bajada del puente, todos los carros, vehículos y motos están saliendo por este sector. Hoy piden a la entidad correspondiente que esta zona sea catalogada como una zona estudiantil. Los estudiantes los están dejando a la deriva. Esto aquí, los carros pasan muy rápido y los que van saliendo se están viendo prácticamente atropellados. Entonces se hace necesaria la instalación de unos reductores de velocidad en este sector y en el otro sector de allá del frente. Pues esta mañana, por poco hay una desgracia, no solamente una moto, fueron varias motos que pasaron, hicieron el cruce de la carretera, de la vía y venía un carro a excesiva velocidad y tocó frenar en seco y prácticamente hubieran quedado varias familias ahí. Se desespera una respuesta por parte de la Inspección de Tránsito y Transporte sobre esta queja que pone este ciudadano en la ciudad.